Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Hasta hace un tiempo a los integrantes de la cooperativa de pesca y acuícola El Casquito no les importaba vivir en chozas humildes o viajar durante 20 minutos desde la ciudad de Huixla hasta el ejido Adolfo López Mateo número 2 de Wuhetán en un camino de terracería desde generaciones se dedicaron a la pesca en los mantos acuíferos de la zona además del mar donde se generaba una cantidad que bastaba para dar de comer a sus familias y vender el producto en los diferentes municipios de la zona sobre todo en Mazatán de donde son originarios la mayoría incluso desde que el ingenio azucarero de Huixla hizo la creación de un canal donde se desecharían los residuos que producían los pescadores continuaron haciendo su actividad pero la falta de una planta de tratamiento ha hecho que el canal tóxico mata las especies originarias de la región aquí como pueden observar estas aguas son las que están contaminadas diferentes especies de especies así como aves por las contaminaciones que acarrea este paso fluvial del agua pues se mueren los que son aves silvestres como patos, pelícanos, pichiches, gallaretas diferentes especies en aves así como los peces todo esto nos ha llevado a que nuestra especie en peces ha emigrado las lagunas se encuentran vacías ya no hay captura entonces hoy nuestra sociedad cooperativa de pesca se encuentra en una situación bastante crítica porque ya no se encuentra la producción que se que se obtenía en años anteriores los pocos animales que sobreviven al ecocidio hecho por el ingenio han emigrado lo que tiene en bancarrota a los pescadores de la zona el problema también es de salud pública porque los pescadores ya presentan casos de diarrea y salmonella por el consumo de los peces además de que el canal desemboca en la zona de la barra de san jose un punto turístico de la región que podría haberse afectado en su economía y podría originar epidemias de enfermedades de la piel o gastrointestinales es por ello que los afectados se dirigieron al presidente municipal de mazatán encarnación martínez victorio quien se mostró preocupado por el riesgo no sólo los pescadores sino también en la ecología maria Gracias por ver el video.